que se ha incrementado en los últimos años y que además de económica es sostenible. La subida de los precios también ha afectado al comercio textil. Ir de compras cada vez sale más caro. Antes un abrigo te costaba 50 y ahora te cuesta 100. Muchos consumidores empiezan a explorar opciones más asequibles para renovar el armario. Comprar por internet, sí. Tanto de segunda mano como a lo mejor en otras aplicaciones. Y es más cómodo. Si tú sabes tu talla y sabes más o menos lo que quieres y todo eso, es mejor que ir a tiendas físicas porque a lo mejor no hay tiempo o lo que sea. La compra y venta de ropa de segunda mano se ha incrementado desde hace unos años. Porque hay buena ropa de segunda mano. Es ropa que no utilizo ya y que a lo mejor la tengo nueva y otra gente le puede dar más utilidad que yo. Los buenos precios de este tipo de productos actúan como un factor importante. Al ser de ropa así de segunda mano y eso no es muy caro, te ahorra un dinero también, te llega muy rápido. Quieres comprarte otra cosa, pues lo que no utilices lo vendes y con eso te compras lo que necesitas. Una opción no solo más económica sino también más sostenible. Lo veo bien es reutilizar la ropa, que no se te vaya la cabeza. Porque muchas veces compramos ropa, la tenemos en el armario guardada y no la usamos nunca más. Otras maneras de consumir para poder adaptarse a la incesante subida de los precios.